No disponer de un recurso tan básico como el agua potable, a pesar de que a menos de mil metros haya instalado un acueducto, es una situación que llena de impotencia a los moradores del residencial Shalom, quienes exigen la intervención de las autoridades. Nuestro señor presidente, Abinader Corona, venga en auxilio de nosotros, ya que tenemos las calles que cuando llueve, nuestras casas se nos inundan de agua, de agua sucia y asquerosa, miren como están estas calles que dan pena. Y el presidente prometió que le iba a arreglar esto aquí en la capital. Tenemos aproximadamente 21 años luchando para que nos hagan tres callecitas. Se han burlado de nosotros. Pero el abandono no solo proviene de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, las calles sin asfaltar también representan un problema que atrasa el desarrollo del residencial Shalom, el cual lleva 21 años de fundado. Tenemos el acueducto más grande de la zona oriental, a mil metros de aquí. Y nosotros todos los que estamos acá compramos un camión de agua, todos. Entonces creo que no tenemos que pasar por estas situaciones. Y aún no tenemos agua, no hay tubería ni nada. Tenemos que pasarnos la vida comprando camiones dos y tres por mes. Lo que más indigna a los residentes es que hubo intento de asfalto que solo llegó hasta la casa de un funcionario, a quien identifican como Miguel Martínez. Ellos comenzaron a arreglar una calle allí porque vi un funcionario y no han dejado a nosotros tal como estamos. Aquí hay muchas personas envejecientes, muchos niños que sufren de asma producto del polvo. Vinieron e hicieron un hallante allí, solamente echaron a falta de un jefe que es ahí. Adviertan que de no ser escuchados dejarán la paciencia de lado. ¿Y sabes por qué no nos tiramos? No, 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 aquí somos gente que somos educados. En caso contrario de que no se nos oiga el llamado, pues nosotros utilizaríamos otro método, que es el método de la lucha en la calle. Entre las calles sin asfaltar están la Sinaí, calle Israel, calle Shaddai, calle Jiret y calle Belén. Para Noticentro, Patricia Pérez.